muy buenas gente aquí mister danieco con otro vídeo más para el canal estamos en governor of poker un juego gratuito en steam y que como veis pues trata de eso de poker y lo bueno que tiene es que es online es un juego multijugador aquí veis pues mi primera partida que estaba pues un poquito perdido aunque bueno te van guiando puedes elegirte el personaje hombre o mujer y veis esta especie de mapa que vamos a ir desbloqueando conforme subimos de nivel aquí nos indican quiénes somos y lo bueno que tiene es que está en español traducido para la gente pues que no sabe mucho inglés este agradecer y bueno pues se tiene para para ir hablando estas barras de diálogo lo que tiene aquí conseguir solamente cartas malas buen farol pues eso lo puedes ir poniendo para que te lean como veis pues estamos jugando contra gente de verdad contra betty contra ana y contra ricardo ahí veis sus fotos cada uno con su dinero yo he empezado con 5000 y bueno me vais a ver en esta partida donde la verdad pues gano bastantes rondas casi todas las rondas las gano yo me tocaron cartas bastante buenas y bueno pues aquí le guste el póker este juego le va a gustar mucho porque aunque gráficamente no es gran cosa tiene el aliciente de que es online así que bueno podemos cositas para para este juego no para para saber más o menos como es aunque esta es mi primera partida y lo he jugado muy poco sé que conforme subes de nivel pues vas bueno aquí claro con un color con rombos como digo vas desbloqueando el mapa para entrar en casa donde las apuestas son más grandes no y también podemos cambiar el atuendo de nuestro personaje aquí se ve pues como se ve desde arriba podemos cambiar pues podemos cambiar nuestra camisa a nuestro gorro ponerle algún detallito y tal todo eso los vamos comprando con monedas o con fichas que vamos ganando en el juego no también se puede crear una partida para jugar colegas nada más para jugar los amigos sé cómo se crea la mesa sé que se puede invitar a los jugadores porque los he probado y sé que puedes pinchando el sitio pincho encima de betty por ejemplo la puedo agregar como amiga no y entonces pues ya la tendría en mi lista de amigos que sale arriba a la derecha esas tres figuritas humanas pinchando ahí esa es tu lista de amigos no sé cómo se busca a gente por ejemplo si alguien que yo tengo en steam se descarga el juego no sé cómo buscarla pero como no te viene ningún buscador yo supongo que tus amigos de steam que se descargue en este juego te aparecerán en esa lista pienso yo que sería así porque no he encontrado la forma de agregar amigos mediante el nombre no buscando el nombre o cualquier otra forma simplemente entras a la mesa contra gente de verdad y te pones a jugar pero sé que se puede crear una mesa solo para amigos así que aquella gente a la que le gusta el póker como por ejemplo sé que a mano le gusta y a toda la gente que vea este vídeo y toda mi gente de steam que le guste el póker pues que se lo baje y la verdad que estaría bastante chulo jugar una mesa con colegas al póker y echar nuestros ratos mientras charlamos y si no puede ser una mesa solo de amigos pues podemos meternos unos amigos a jugar contra otra gente de verdad no entonces pienso que es bastante interesante que tenga este modo online no creo que no se puede jugar de otra manera no no puedes jugar contra la máquina es sólo para jugar online y bueno lo bueno que tiene pues que es gratuito si te gusta pues juegas que no te gusta verlo desinstalas y ya está ningún problema no así que yo os animo os animo a la gente que os gusta el póker a que os descarguéis este juego para jugar online y así pues echar unas partidas juntos y pasar esos ratos aburridos no que muchas veces pues no sabes qué hacer como veis pues tiene sus logros ya conseguido tres logros y la verdad que está bastante bien a mí me ha gustado mucho porque es lo importante de un juego de póker no que tenga online y este pues me gustó bastante me salió esta partida me salió muy pero que muy bien me veis con el as y el rey e incluso si ganas todo esto pues puedes mostrar tus cartas o puedes entregarlas tapadas para que nadie lo vea aquí tengo dos parejas tengo una pareja ya de nueves y súper bien todo así que lo dicho si queréis bajaros este este juego pues ya sabéis ponerlo en steam lo buscáis os lo descargáis y echamos una partida así que si te gustó el vídeo pues como siempre dale a like suscríbete si aún no lo estás nos vemos en la próxima sed buenos, sed felices y hasta luego adiós ¡Gracias!